A tres días del aumento en los precios de los combustibles, 400 gasolineras han sido vandalizadas, han robado gasolinas, quemado llantas y saqueado establecimientos, principalmente en la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México y Veracruz. Este martes se registraron saqueos en estaciones de servicio y negocios, 10 bloqueos en terminales de almacenamiento de Pemex y retención de pipas de hidrocarburos. Tras las protestas que han terminado en vandalismo por el aumento de los precios de los combustibles, empresarios gasolineros planean cerrar a partir de este miércoles a mediodía y de manera gradual 1.800 estaciones de servicio a nivel nacional. Antonio Caballero, presidente del grupo gasolinero G500, denunció que no hay condiciones de seguridad para seguir operando. En Guadalajara, alrededor de 35 rutas de camiones y entre 500 y 800 unidades pararon su servicio como parte de un paro convocado para exigir un incremento de dos pesos al pasaje tras el alza del precio de los combustibles, con lo que la tarifa pasaría de 7 a 9 pesos. El sindicato de avanzada del transporte público señaló que no hay más tiempo que esperar para que las autoridades discutan si aprueban o no el alza del pasaje, porque desde que entró el vigor el gasolinazo fueron afectados. La estrategia del movimiento de regeneración nacional ante el gasolinazo será mantenerse al margen de las marchas y bloqueos que se han presentado en México. El partido refirió que son solidarios con la lucha ciudadana, que es legítima, pero Morena no liderará esos movimientos porque se han vuelto violentos y hay a quienes les encanta buscar villanos y su villano favorito es Andrés Manuel López Obrador. El Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que en la temporada invernal las enfermedades de las vías respiratorias como la neumonía, bronquitis e infecciones respiratorias agudas son las que afectan principalmente a la población y que si no se atienden pueden generar padecimientos más graves migrando a los pulmones y oídos, principalmente en bebés, niños y adultos mayores.